Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon 4º capítulo Aquí tenemos a Sakasuga, que ha vuelto después de estar en la cárcel 18 años y ve que la cosa ha cambiado mucho Estamos en Kamurocho y vamos a ver una reunión que tiene nuestro antiguo jefe Y bueno pues, a ver que nos cuenta Queremos explicaciones de por qué nos comimos una cosa que no hicimos Y por qué ha traicionado al clan Toyo Vale Ojo Yakuza Vamos a por ellos Hostia, la DC Toma Kono Aquí viene, aquí viene Ah, malado Fuera Cuenta yenes Y seguimos Perdón, ¿estamos dando vueltas? Es posible, ¿no? Es posible Mira, barro, chas, venid aquí Ah, remata Había refuerzos No venía nadie Solo en la vida Como si se tenía más chance que el otro Ay, nos hacemos una foto Oye, pero esto A ver, a ver, a ver Estoy perdiendo un poco el mapa, ¿no? Qué recreativos ¿Hachamos un vistacillo? Vamos a ver Hay que coinciden los símbolos de tres rodillos para ganar fichas Cada combinación tiene como premio una cantidad diferente Algunos combos activan partidas de bonificación en las que puedes ganar más fichas de lo normal Cuando hayas acabado Puedes intercambiar las fichas por varios premios Cuatro perras Cuatro perras Cuatro perras ¡Hostia! ¿Qué es esto? Ah, vale, la máquina Vale, vale, vale Aquí hay gente, ¿no? Vamos a probar una sola Descargar complementos en Microsoft Store Oh, todas y todo Paso No sé cómo funciona, tengo que ver lo mejor Vale Bueno, línea recta ¿Qué? ¿Dónde está Adachi? Que decide' hasta ahora ¿Dónde está Adachi? ¿Dónde está Adachi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha, ha, ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. No, cantaría no, tío. Gracias. ¿En serio? Gracias. No. Gracias. Vale. 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 Tiene que compensar primero que ser sincero. Uf, vaya dentro, ¿no? Bueno, estábamos. Sin ir a ratas ni nada. ¿Este lo lleva a algún sitio? Sí. Sí. Nos deberías llevar directos a nuestro edificio. Vale. Vale. Está chulo. Venga, aquí dos tipejos. ¡Hombres inquietantes! Vamos a darles caña. Nivel 4. Al Yakuza. ¡Apa, pa, pa! Estamos con Adachi también. Guay. Vamos a acabar con el otro. Vamos a acabar con uno y luego con el otro. Eso es. ¡Tuma! Va, esto está terminado así sin ningún especial. Eso es. ¡Vamos! Quebra objeto supongo, ¿no? Mira, aquí hay una rusa. Esta también es curiosa. Tres tipos, ¿eh? Esperante, boxeador. ¡Ven tú! ¡Grad la falda! ¡Grad la falda! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Toma! ¡Ven! 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 Fácil, de momento. ¿Qué haces, Adachi? Los tipos más. ¿Qué pasa, Yakuza? ¡Fuera! Me equivoco de botón. Se van acabando los puntos de... ...de golpe de habilidad. A cambio, no nos haremos con Adachi. Que tiene que haber algo más. ¿No? Pues seguimos. Hay algo. Voladura. Voladura. Objetos de batalla. Un objeto ofensivo. Casadoñas por golpe contundente. El enemigo contra el que se usa. Bombita y el Yakuza. Vamos a poner el Yakuza primero. Haon Kao Kao. De momento. Zarpaliza. Y el siguiente es este. Vamos a por ti que voy. Toma, defensa. Toma, defensa. Toma, defensa. Vamos a por este. Y a veces sigue bien tocado. Pensa. Y ahora vamos a por él. Uf, ya está mucho daño. Venga. Venga, ahora sí. Fuera. Este camino no era. Supongo que tenemos algo aquí, ¿no? Ojo misterioso. La veras. La bici. No hay nada. ¿Otro tipos? Hay muchos. No eran los cinco, ¿no? No. No. Vienen estos dos y después aquellos. Vale. Vamos a darle pelita. Ataques normales. Eso es. Tía. Un Molotov. Vale, dale. Me piden la mano. No. No, Rango. Para Dachi. Ahí está todo fuerte. Vamos a por estos tres. Hay un Yakuza. Tengo con la camisa lo detectó, ¿no? Vamos. 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 Un mapa diferente. Un mapa diferente. ¡Uf! Que es diferente la combinación ¿verdad? Vamos a acabar con este ya Fuera A tu casa Que niñato viene aquí a decirme tonterías Hostia, acaba de morir Yo no puedo hacer puño ¿Os dais cuenta? No tenemos nada Vamos a poner el monotón Que no la lía La niña te lo tengo tiempo Va a perderla contigo Le ha encendido una bolsita Recibido también mi puestado del camino Muy bien Toma boxeo Toma Nuevo nivel también para Iván Es el laberinto esto Salud En los puntos de seguridad Podrás recuperar tus puntos de salud Y tus puntos de salud Son gratuitos Así que aprovecha el foble En los puntos de guardado Podrás guardar la partida Si no puedes guardar en el menú Por eso siempre lo puedes hacer En el punto de guardado Así, úsalos Vale Vamos a recuperar primero la vida Qué bien Vamos a grabar también No está de más Voy a hacer esta partida Es que antes de irme un problema Se vayan al disco Y he tenido que Hay una salida para arriba Y he tenido que Grabar desde Desde la alcantarilla Vale Y llevaba un buen trozo Ya de esto O sea, estos puntos Los he tenido que repetir Vale, vale Vale, veníamos de aquí Joder, hay más gente aquí ¿Estáis en esa salida ¿Dónde vamos? ¿A la calle? Eso será la calle A ver, si no me diría el tío Es por ahí Espérate La marca me sale ahí ¿Eh? Perdón, H Es aquí, es aquí Es aquí Es aquí Es muy probable Que la alianza OVM Haya reforzado La seguridad a partir de aquí No vamos a poder Volver si nos pilla ¿Estás listo? Llegamos Sí, vamos Vamos a por ellos Estos son polis, ¿no? Seguridad ¿Qué creéis que está haciendo aquí? Warriors de seguridad Hemos recuperado Los puntos Ah, bien No ha cao Uf, ya Este va a dar bien Vamos a eliminarlos ya ¿Vale? Esto está KO ¿Vale? Por eso Fuera ¿Vas a dejar que te pegue el tío este? Venga, vamos a darle a muerte Sigue Krogi Fuera Se ha recuperado 300 yen A nivel también para Bachi Bueno, los puntos de carga es genial Ni los ves Vale, vamos a ver hasta el final El shock El shock Sencillo Aquí hay ningún tipo de restaurante chino No se ha ido Menos hablar y más mover el culo Arriba Camiseta Tarda de sí Azotea No hay vragen No No hay denial No hay hooia Pero vosotros No hay problema No hay hagas No hay Lay me Veo Ge bili Lucha Tenemos Me ¡Un muslo de uno! ¡Está cabreadísimo! ¡Kasuga, por aquí! Joder, no por dónde venir. Supongo que debemos tener fe. ¿Va a hacer Matrix ahí, saltando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Ya era un fuerte amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a eliminar a uno ya. No cae, tío. A3 para 2. No consigo hacer guardias ahora. Muy bien. Ahora sí. Tira, la bomba. ¡Risas, la bomba bandeja Pabababababababa leave it ating transactions Ya, policía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha recuperado! ¡Suscríbete al canal! 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 que hace a la mesa, que hace a la mesa que te ha pasado, fallao fallao en el 8 que es la suerte oye, me ha hecho daño que broma la próxima me me remupero va, va utaka es una especie va, va ya si te ha pasado si te ha pasado si te ha pasado es de que te ha pasado vamos a ir ¡Ojo! Hemos aguantado ya el especial suyo El vídeo de dos turnos va a hacer la especial, sabe un poco Ah tío, el segundo me da siempre Diga un toque No me acabo ya Terminado eh Diga un toque Diga un toque Para que eh, para que Diga un toque Diga un toque Diga un toque Diga un ceno Diga un toque ¡Suscríbete! 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 ¿Hoo? ¿Tienes que se despertara? ¿Está bien? Hoy es el día de hoy, no es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy, es el día de hoy. Si te quedas en el día de hoy, vamos a regresar a casa. ¿Qué? Mi madre, mi madre o mi padre o ni 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 siquiera se preocupa. No, no. Es que me preocupes, por cierto. Sí, sí. Te lo compras de su casa. ¿Está bien? ¿Está quedado a ese hombre? ¿Está el hombre? No, está bien. No, ¿está bien? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué es eso? Me llena el malo. Esto es malo. Simplemente, te pido para la perdida. ¡Me lo he dicho! Pero solo para la técnica, te lo puedes hacer mejor. Como si fuera un médico. ¿Qué es lo que ha visto este hombre? ¡No es tan triste! Ya te lo he hecho. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es. Así es, no se necesita la razón de la juventud. Pero no hay sentido nevamente nacerosa. Para que la juventud no sea el juventud. Puede ser el juventud. ¿Eso es? ¿Eso es el juventud? Pues es lo primero que quede. Bueno... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? Es lo que se van a la juventud. Ah, ¿y mis cienes, tío? Eh, ¿són, tío? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.